Música Mi papel en la musicalité es básicamente tocar el bajo y cantar. Siempre, muchas veces, a veces, me toco el bajo. Pero básicamente me gusta más pensar en mi papel en la musicalité como un papel de punto de conexión. Sé que es un tópico y se ha hecho muchos chistes referente a la furia del cantante ante el público y todo demás. Creo básicamente que es mi obligación y mi trabajo y es mi placer conseguir poner el contacto al grupo con el público y al público con el grupo. La evolución ha sido clara. Dijimos, vamos a utilizar más la tecnología pero siempre con una base de cuatro tíos tocando. Una batería potente, un buen bajo, una guitarra muy distorsionada y, ante todo, el piano en sí. Nada nos va a separar. No queríamos repetir lo mismo, no queríamos aburrirnos tocando las canciones. Si esto es el final digo no. La dirección que decidimos fue lo que habíamos hecho siempre. En todos los discos de la música IT siempre ha habido programación de baterías electrónicas y también ha habido muchos sintetizadores. Lo que en este disco murtecido pues, sube los de volumen. Luego los sintetizadores y demás. ¿Eso es una alarma?